¿El amor? Uf, pues mira, todo eso bonito de las canciones, de la poesía y de las novelas, no lo he catado aún, no. Vamos, ni yo ni nadie, hay que decirlo bien claro, el amor es una putada, pero una putada enorme. Es una trampa del cerebro, está estudiado, ¿eh? Hace que veas de color de rosa cosas que no lo son. ¿Y para qué? Para que no puedas vivir sin esa persona, para que pierdas la cabeza y acabes, pues, como se acaba en el amor, teniendo hijos. Eso es el amor. ¿Y luego qué, eh? Te levantas un miércoles por la mañana después de unos años y dices, Ay, va, pues parece que se me ha pasado el amor. Porque el amor pasa. Y ahí estás tú. Antes enamorada veías a un hombre maravilloso, pero ahora ves a un señor calvo metido en tu cama. Y en tu vida. Y tienes un hijo con él. Un hijo, güey. Que llora, que come, que se pone malo, que tiene frío. ¿Y tú? Ahí va. Pero sí, cuando empezamos esto era maravilloso. Nos dábamos la mano, veíamos el atardecer juntos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que todo era una trampa, cariño. Una pinche trampa para que sobreviviera la especie. Y da igual que no tengas hijos, porque si te enamoras vas a sufrir. ¿Por qué nadie es tan maravilloso como parece el primer día? Nadie. Mira, yo no he tenido hijos ni me he encontrado con un señor calvo metido en mi cama. Pero yo todo lo que he sufrido en mi vida, todo, ha sido por culpa del amor. Todo el amor es una mierda. Y lo peor de todo es que lo necesitamos, ¿sabes? Necesitamos estamparnos una puta y otra vez contra esa tonelada de mierda.